Yo soy un arquitecto de la ciudad y me ayudan a ayudar a la ciudad. Yo soy un arquitecto de la ciudad y yo soy un arquitecto de la ciudad. Yo soy un arquitecto de turismo. Yo soy un arquitecto de la ciudad de Tíwaras y una empresa que me ha estado en la ciudad. Amén. Dentro de todo lo que es el sistema nacional de educación, tenemos el sistema de educación intercultural bilingüe. Esta consiste en tener una oferta educativa para los niños, niñas y jóvenes de las nacionalidades y pueblos indígenas. Esta es una educación que resalta la lengua de las nacionalidades, los conocimientos y saberes ancestrales, tal como lo determina la constitución, la ley orgánica y los instrumentos jurídicos que se han emitido desde el Ministerio de Educación. La educación intercultural bilingüe tiene más de 20 años de existencia, pero desde el proceso de la revolución educativa hemos realizado grandes avances. Y es importante estos avances recalcar, mencionarlos, porque eso ha permitido que nuestros niños y niñas y jóvenes de las nacionalidades y pueblos indígenas puedan tener una educación de calidad y calidez. Si bien antes teníamos escuelas, docentes, textos para educación intercultural bilingüe, desde el 2007 tenemos grandes avances, porque estos textos ya no son únicamente en la lengua castellana, sino son también en las lenguas de las nacionalidades indígenas. Fundamentalmente en este momento estamos trabajando en lo que es Kichwa, Shuar y el resto de las 12 lenguas que tenemos a nivel del país. Otro tema que recalcar son las unidades educativas del milenio, que también se han construido para las nacionalidades y pueblos indígenas. Desde el 2007 hasta el 2014 hemos generado 10 unidades educativas del milenio y dentro de estas 10 unidades educativas tenemos dos guardianas de la lengua. Antes era una pequeña escuela, ahora ya con esta nueva educación se ha hecho muy grande. Ahora tenemos computadoras, tenemos libros que leer, antes no teníamos muchos. El ambiente es muy agradable porque puedo estar con mis compañeros todos los días. Para mí es un orgullo tener a mis padres, a cada uno de mi familia que ya están estudiando, que estudian y que siempre ellos tienen esa idea de que sin un título, sin una profesión no podemos salir adelante. Y para mí eso se me grabó en la mente y en el corazón, que tengo que estudiar, 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 tener un título profesional y salir adelante. Y siempre tener en cuenta en mi mente y mostrar a los demás de dónde soy, de dónde pertenezco, siempre con mi cultura, con mi vestimenta. Principalmente en estas educativas del milenio, las cuales que han llegado con el afán de poder rescatar nuestras costumbres, culturas, educaciones, principalmente la lengua. La lengua que es de nosotros actuales de Kichwa, principalmente, y también que es nuestras culturas, por ejemplo, nuestros vestimentes, de las cosmovisiones andinas, que queremos rescatar que antiguas ya se están olvidando, se están perdiendo todo mismo y principalmente hasta la lengua se está perdiendo. Soy una madre de familia y yo me siento orgullosa porque mi hija estudia aquí y esta institución tiene toda la tecnología de punta. Yo me siento alegre porque mis dos hijos que antiguamente estudiaban aquí no tenían todo lo que tienen ahorita, entonces yo me siento alegre. Yo creo que mi hija está aprendiendo y va a competir en otras instituciones porque la educación es una sola. Antes la educación no era como hoy. La educación de una mujer era solo terminada, la primaria. Lo que valían eran los hombres, que ellos tenían poderes de seguir estudiando y una mujer era solo para la ama de casa, que nosotros teníamos que criar los pollos, hacer la huerta, limpieza, hacer chicha. Eso nomás era para nosotros antes, pero ahorita ya no es eso, que ahora que el gobierno nos dio una educación de milenio, para nosotros somos más orgullosos que nuestros hijos que están aprendiendo. Yo a mis hijos les he valorado que mis hijos, mi hija, ella es más sale en shuar. Ella dice, madre, dice, yo tengo que estudiar en shuar y aprender a ser shuar, porque ella es la primera hija que tengo en danza shuar y el hombre también lo mismo. Mis hijos todos en cultura shuar. Y así van a seguir, o sea, acostumbrándose, aprendiendo más para que ellos puedan valorizarse para ellos mismos, para bien de ellos. Me siento orgulloso de estar en este colegio y con este establecimiento tan precioso y es de calidez. Me siento tan feliz con todos mis compañeros y terminaré mi estudio y después me decidí a la universidad. Nosotros con los compañeros, cuando venimos en los buses, venimos conversando, cómo es la educación ahorita, llegar en el aula, sentarse bien cómodo y atender a los profesores. Y es chévere, venimos conversando y tan felices, contentos de seguir estudiando aquí, graduarnos aquí y salir, seguir estudiando de largo. Los niños aprenden a relacionarse, aprenden a interculturalizarse, porque antes hasta eso era separado. En cambio, ahora no. Ahora, a través de la inserción educativa, comienza esto, que no haya la separación, sino más bien la unión de todos, de lo que se conoce lógicamente como unión de los pueblos indígenas. Aquí el niño está incluido, se le atiende como debe ser, como un ser humano, se le ayuda, se le fortalece y en ello se tiene más amor a su etnia, tiene más forma de expresarse, ya no tiene ese miedo, ese temor y lo que él busca siempre es salir adelante. Antes, ¿cómo era una educación intercultural bilingüe? Era de escuelas pequeñas, de dos a tres aulas, era de escuelas en donde tenías tres niveles en una misma aula, con un solo docente, por eso se llamaba unidocentes, bidocentes, ¿no? O sea, eran escuelas que no tenían techos adecuados, escuelas con pumpitres viejos, escuelas que no tenían pizarón, sino a los docentes les tocaba conseguir papelotes o algún material para poder trabajar con los chicos, con los estudiantes del aula y los docentes tampoco tenían una formación adecuada. Tenían que costearse su educación, que quiere decir que los padres, para poder matricular a sus hijos, tenían que trabajar para poder tener los recursos económicos y pagar la matrícula. No solo la matrícula, sino también pagar lo que es la vestimenta, el uniforme en ese entonces, ¿no? Y comprar los libros para los estudiantes de las unidades educativas interculturales bilingües. Hoy ya no es la situación así para los chicos, chicas de las nacionalidades indígenas. El Estado se encarga de darles o brindarles una educación gratuita, es decir, el padre de familia no tiene que ahora preocuparse por vender lo que tiene para que vaya el niño a la escuela, sino simplemente registrarle y con eso se le asigna una unidad educativa adecuada. Otro detalle importante también es que el Estado mismo les provee los textos escolares y mencionar también los docentes, ¿no? Los docentes que hoy por hoy están siendo capacitados, tienen su formación continua en dos temas fundamentales. Lo primero que se destaca dentro de la educación intercultural bilingüe es que estos docentes se capaciten en conocimientos de las nacionalidades y pueblos indígenas. Tenemos coordinación con las mejores universidades del país para que se les capacite a los docentes de lo que es cosmovisión indígena, historia de las nacionalidades, psicología intercultural, esos temas relevantes que tienen que conocer nuestros docentes para fortalecer sus conocimientos y poder tratarlos en agua. Por otro lado, los temas que reciben nuestros docentes de educación intercultural bilingüe son todo lo que tiene que ver con matemáticas occidental, ciencias naturales, historia, de acuerdo a la especialidad que tienen nuestros profesores. Esa es la situación que tenemos al momento de educación intercultural bilingüe. Antes los docentes estábamos un poco abandonados, aislados, pero ahora el Ministerio de Educación ha tomado cartas en el asunto y está apoyando fuertemente y las aspiraciones son muy grandes. Yo creo que eso también nos conlleva a nosotros a soñar en grande, por ejemplo, conseguir maestrías, posgrados, tener mejor remuneración, la recategorización, escribir libros, realizar proyectos de investigación. Entonces con eso el Ministerio nos está motivando a crecer un poco más y por ende los estudiantes son los beneficiarios de todo esto. Me siento estupendo porque al saber que llegué a este colegio, que tiene de todo, tiene tantas cosas que en el otro colegio no tenía, vengo a disfrutar, a estudiar, a aprovechar mis estudios. Yo siento que ya la educación es más avanzada y ya estoy aprendiendo más para poder conseguir lo que me propongo en mi futuro. Yo tengo mucha esperanza de que los estudiantes, más que todo del sector rural en el que nosotros estamos laburando, tengan las mismas oportunidades que cualquier otro chico del sector urbano, las mismas oportunidades y que las capacidades que ellos están desarrollando aquí sean suficientes para que sean buenos líderes. Hoy por hoy tenemos bastante presencia de niños, niñas y jóvenes en las aulas de educación intercultural bilingüe. En todo lo que tiene que ver en educación general básica, antes los chicos asistían a un porcentaje menor. Teníamos una presencia de 88%, alrededor del 88%, y hoy hemos crecido al 95%. Los niños asisten a clases, ya no hay diserción como teníamos antes en el sistema de educación intercultural bilingüe. En el bachillerato es importante señalar también que en épocas anteriores teníamos una presencia muy baja, alrededor del 24% iban a clases, a bachillerato. Hoy tenemos 54% dentro de las aulas de bachillerato de educación intercultural bilingüe. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de los 10 chicos que se inscriben o se matriculan en educación general básica, 8 están terminando y salen de las escuelas ya con su preparación. Y de los 10 chicos que se matriculan en bachillerato, 9 terminan sus estudios y son bachilleres de las nacionalidades y pueblos indígenas. Dentro de la inversión importante que se ha realizado para la educación intercultural bilingüe, en lo que tiene que ser para textos, inmobiliario, infraestructura, formación docente, se ha realizado una inversión importante. Más de 217 millones de dólares han sido invertidos en educación intercultural bilingüe. El hecho del beneficio de la educación es muy importante para nosotros, para los pueblos y nacionalidades. El actual gobierno ha visto con buenos ojos el tema de la revitalización cultural y también igual el fortalecimiento de la calidad de la educación. Entonces dentro de este contexto para nosotros es un beneficio muy grande para las comunidades, para los pueblos, ya que a través de tener docentes con calidad, tenemos también igual estudiantes con calidad. Efectivamente hay muchas cosas por hacer. Y es por el mismo trabajo que se ha realizado dentro de educación intercultural bilingüe en épocas anteriores. Hemos tenido un proceso lento de trabajo para con educación intercultural bilingüe. Y recién en estos años, el trabajo desde el 2007 hasta el 2014 y en estos años, no ha sido suficiente como para cubrir todas las necesidades que se tienen a nivel de educación intercultural bilingüe. De grande, bueno, cuando salga de acá del colegio, quiero ser psicóloga, psicóloga comunicativa, quiero ayudar a las personas. Lo que sueño es ser una contadora, para poder así ayudarle a mi esposo, a mis hijos. Mi sueño es llegar a ser ingeniero ambiental. Quiero ser un arquitecto para construir más casas, más edificios, y ayudar a los que no tienen nada. Llegar a ser una enfermera, una doctora, para así que mi padre, que tanto quería de mí, que se siente orgullosa, todo, y atender a las personas que necesitan. Mi sueño, muchos sueños tengo, y mi meta ha sido tener un título de arquitectura, ¿no? Empiezo a construir, darle una mejor vida a mi familia, especialmente a mis padres que me apoyan diario a diario, ¿no? Yo quisiera ser arquitecto, quiero seguir los pasos de mi padre, porque gracias a él estoy en esto, ya que ellos, mis padres, no tuvieron, no tuvieron esta clase de educación que nosotros tenemos, y tenemos que aprovecharla.